¿Cómo están mi gente? Sabores al horno. El día de hoy vamos a preparar un pan exquisito para los desayunos, los almuerzos, las cenas, un pan brioche que lleva un proceso bastante sencillo y créanme que les va a gustar mucho la textura final para que le den a sus familiares, ya sean a sus hijos, para alguna fiesta, ya pueden utilizarlos también por la contextura para hacer algún tipo de hamburguesa. En la parte de abajo, en el cajón de comentarios, voy a tratar de dejarles los ingredientes, al igual que voy a tratar de poner un listado por aquí o por acá, voy a hacer una pequeña pausa en el video y les voy a anotar los ingredientes que utilizo. Y nos vamos con la receta. Lo primero que vamos a hacer es agregar el agua. Y la harina que habíamos separado para crear la pasta base para preparar nuestro pan. Es importante que tenga una buena textura, que tenga una textura cremosa. No dejen de revolver hasta que desaparezcan bien todos los grumos. Retiramos de vez en cuando del fuego. La textura la agarró bastante rápido porque en mi caso dejó calentar la olla a una alta temperatura y de esta manera el agua prácticamente entra en ebullición y transforma la harina rápidamente. Esto es lo primero que hacemos porque debe estar totalmente fría esta pasta al momento que la integramos junto a los otros ingredientes y así no vaya a ocasionar ningún daño a la consistencia del pan. Una vez tengamos esta textura, apagamos y retiramos del fuego. Y bueno, ahora en un tazón vamos a mezclar el azúcar. Muy importante, antes de continuar vamos a reservar una cucharadita de azúcar para fermentar la levadura. Agregamos también la leche en polvo. Esto le va a dar obviamente un sabor súper rico al pan. Si quieren ustedes la omiten. Agregamos también la sal. Y agregamos también los huevos. Ahora con un globo vamos a batir esto bien para que se integre todos estos ingredientes. Ahora en otro tazón vamos a mezclar la leche. La levadura y la cucharadita de azúcar que reservamos. Integramos bien los ingredientes y dejamos por 10 minutos actuar a la levadura para que se active. El azúcar nos va a dar un plus de que va a hacer que el proceso de la activación sea mucho más rápido. Y bueno, ahora que pasaron los primeros 10 minutos vamos a proceder a agregar los ingredientes y a mezclarlos con la harina. Agregamos primero el contenido de el bowl de la levadura con la leche y lo integramos un poco. Este proceso si tienen batidora lo pueden hacer, nosotros no tenemos batidora pero para mostrarles el proceso completo de amasado, obviamente a mano, porque sé que todos no tienen batidora, vamos a prepararlo tradicionalmente. Ahora agregamos el contenido de azúcar, huevo y sal. Y por último agregamos ya la mezcla fría de harina con agua que calentamos hace alrededor de media hora. Vamos a amasar por cerca de 15 minutos, ya tengo el temporizador andando y posterior a esto vamos a agregar entonces la mantequilla y vamos a amasar otros 10 minutos. Vamos a hacer un total de amasado de 25 minutos hasta que la masa tome la contextura que deseamos. Y bueno, a los 13, 14 minutos ya está. la masa tomó la consistencia que queríamos ahora vamos a abrir un pequeño agujero en el medio y vamos a integrar nuestra mantequilla líquida los 70 gramos que pesamos y procedemos entonces a iniciar nuevamente el proceso de amasado esto va a ser un pequeño desastre al inicio pero con calma a los 10 minutos debemos tener ya todo integrado no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, después de 7 minutos, vean cómo ha quedado nuestra masa. Ya solucionamos ese pequeño inconveniente que se ve cuando le agregamos la mantequilla. Obviamente se ve un poco la masa suelta, muy líquida, debido a que es gran cantidad de humedad que le estamos agregando. Pero con calma, paciencia y técnica, logramos ya el resultado que queríamos con la masa. Ya vieron cómo lo hice primero. Estiran y pliegan. Estiran y pliegan. Recogen toda la mantequilla. Posterior nada más dejan caer y tiran las partes donde están agarrando hacia abajo. La envuelven así. La agarran de lado otra vez. Chocan. La envuelven otra vez. Y de esta manera les queda el buñuelo. La bolita. La bolita. La masita. Y así nos la llevamos entonces a reposo. Durante una hora y media vamos a cubrirla con la tapa. Y dejamos que duplique o triplique la altura. Obviamente dependiendo si en su país hace más o menos frío. Puede ser dos horas, puede ser una hora. Aquí en Panamá, temperatura de 27 grados centígrados. Demora como una hora y media en alcanzar el volumen deseado. Y bueno, ahora que se cumplió la hora y media de reposo de la masa. Vamos a verificar el peso total. Miren cómo creció. Súper grande. Duplicó el tamaño. Vamos a ver el peso total para dividirlo en dos moldes. Tenemos dos moldes acá en casa. Aquí vamos a ver esto. Peso un total de 1360 gramos. Vamos a dividirlo en dos. Y obviamente vamos a prepararlo entonces la masa para llevarla al molde. Ahora que tenemos los 1680 gramos. Vamos a amasarlas así brevemente. Y antes de estirarla vamos a dejar que la masa repose unos 10 minutos. Lo tapamos con el mismo huevo. Y hacemos el mismo proceso por acá. Y bueno, pasados los 10 minutos de reposo. Vamos a pasar a estirar nuestra masa para colocarla en los moldes. Vamos a enharinar un poco la mesa. Vamos a darle una forma rectangular. Le agregamos un poco de mantequilla. A los moldes que vamos a utilizar para cocer el pan. Ahora, como ven, ha quedado del ancho del molde. Y vamos a proceder entonces a doblarlo. Pueden pellizcar por acá abajo. Para darle, para cerrar la forma. Igual esta parte la dejan reposar hacia abajo. Y colocamos entonces en nuestro recipiente. En nuestro molde. Esto es sencillo. Vamos a cubrirlo entonces con un trapo. Si tienen o un papel film. También pueden colocarlo para dejarlo reposar. Otra hora y llevamos al horno. A una temperatura de 200 grados centígrados. Cerca de 380, 85 grados faranje. Muy importante que 20 minutos antes de terminar la hora. Encendamos el horno para que esté caliente. Después de otra hora de reposo. Miren como han quedado nuestros moldes de pan. Así los vamos a llevar entonces a el horno. Ya saben a 390 grados faranje. 190 grados centígrados. Y lo vamos a tener alrededor de 30 minutos. Esto va a crecer todavía un poco más. Gracias al calor del horno. Y bueno amigos. Hemos terminado nuestro pan. Y miren como quedó. Miren esta belleza. Totalmente dorado. No le colocamos nada en la parte superior. Si ustedes gustan pueden colocar dos cucharaditas de leche entera. O dos cucharadas. Más un huevo entero. Lo mezclan bien, lo baten bien. Y antes de meterlo al horno barnizan la pieza. En nuestro caso no nos gusta porque queremos esta consistencia. Miren como sale la pieza. Ya terminada. Está un poco caliente. Pero en el rack vamos a dejar que repose. Y que obviamente no se ague nuestra pieza. El día de mañana vamos a hacer unos emparedados espectaculares. Y esperamos que les guste. Mañana van a ver los resultados y vamos a degustarlo. Después de haber dejado reposar nuestro pan toda la noche. Vean como quedó. Vamos a hacer un pequeño corte al medio. Y miren como está esta miga. Vean. Súper esponjoso. Súper fuerte. Súper dura. Rica para hacer un emparedado. Que es lo que vamos a preparar en unos momentos. Queso de cabra. Queso de cabra. Y algo que a este servidor le fascina. Una mortadela. Esto lo colocamos por acá. Y vamos a dejar que el calor derrita el queso. Y bueno amigos. Hemos terminado de preparar esta ricura. Miren estos sándwiches que hemos preparado. Mortadela, queso de cabra y queso blanco. Así que vamos a degustar esta sabrosura. Todavía está rico. Bueno amigos. Lo rico de este emparedado. De este pan. Es que tiene una consistencia bastante firme. No es como los pan de molde tradicionales. Que estamos acostumbrados a comprar. Que se deshacen. Son muy suaves. Y obviamente no aportan nada. Tienen demasiados químicos. Demasiados preservantes. Este es un pan que ustedes van a preparar en su casa. Les va a quedar súper rico. Va a servirles para hacer muchas cosas. Sándwiches, hamburguesas. Lo que ustedes quieran. Pueden darle la forma que quieran. No solamente en molde. Y también. Los invito a que lo hagan. Porque ustedes van a utilizar todos los ingredientes frescos. Tal cual lo hice yo. Van a ser ingredientes ricos. Saludables y que a todas sus familias les va a ayudar. Así que sin más. Espero les haya gustado la receta. Nos vemos en un próximo capítulo. Déjenme sus likes. Sus comentarios. Y si pueden. Compartan en sus redes sociales también. Chau. Chau. Chau.